Hola, en esta presentación se va a mostrar cómo una aplicación Google Sites permite generar sitios web. En primer lugar, se tratará de escribir cómo este tipo de aplicaciones permiten generar de forma rápida y sencilla sitios web y asimismo mostrar el uso de las principales funcionalidades de esta aplicación. Hola, Google Sites forma parte del conjunto de aplicaciones de la marca Google. Supongo que muchos de vosotros conoceréis aplicaciones como el popular lector de correo o Google Maps. En este caso vamos a acceder a la opción de Google Sites, de forma que dicha aplicación nos permitirá crear un sitio web de una forma sencilla. Además, es una aplicación gratuita que, además de crear páginas web como contenido multimedia, permite recopilar y gestionar toda la información sobre dichas páginas. Para poder acceder a este servicio o aplicación Google Sites, necesitamos identificarnos con una cuenta Google. Una vez identificados dentro de la aplicación Google Sites, podemos acceder a los sitios que hayamos desarrollado previamente, mediante la opción Mis Sitios. O, en el caso que nos ocupa, encargarnos de crear un sitio nuevo. También tenemos una aplicación que nos permite realizar una búsqueda de esos sitios. En este caso, como decíamos, vamos a crear un sitio nuevo desde cero, con lo cual, en primer lugar, tendremos que elegir una plantilla. Una plantilla que nos definirá el aspecto de nuestro sitio web. Podemos, si no elegimos algunas de las predefinidas, navegar por la galería o directamente elegir alguna de estas plantillas. Una vez hemos elegido, vamos a indicar el nombre de nuestro sitio. Estamos haciendo una prueba. Entonces, simplemente indicaremos este nombre y, a su vez, ya nos indicará cuál es la URL asociada a nuestro sitio web. Asimismo, podemos elegir un tema que define la apariencia que va a tener el fondo de las páginas web. Podemos elegir cualquiera de los disponibles. Más opciones en la creación de Google Sites nos permiten configurar o definir lo que es el propósito de nuestro sitio. De, por ejemplo, prueba de la aplicación Google Sites. O la posibilidad de compartir dicho sitio para que pueda ser accesible por un conjunto de personas. Finalmente, indicaremos un código catch-up para identificarnos. De haber creado nuestro sitio web de prueba, podemos ya pasar a editarlo y crear nuevas páginas o editar algunas de las ya existentes. Para ello, simplemente accederemos a la opción del sitio y veremos ya la plantilla predefinida que hemos seleccionado previamente. Podemos, en este caso, acceder a la parte superior del menú, donde nos indican las principales opciones de Google Sites, como, por ejemplo, la de crear página, editar alguna de las ya existentes o más acciones que luego veremos. En primer lugar, vamos a crear una página de forma que nos ofrece cuatro modelos de elementos que pueden formar parte de esa página. En fin, vamos a crear una simple página llamada nueva, de forma que podemos colocarla en un determinado nivel de nuestra página web o cambiar dicha ubicación. Una vez creada la página, estamos en disposición de poder añadir contenidos dentro de dicha página mediante un simple editor de texto. También podemos acceder a una serie de contenidos predefinidos de la página web, como son attachment o añadidos, de forma que podemos adjuntar una serie de ficheros o añadir también una serie de comentarios. Una vez creado un ejemplo de página, como el que hemos realizado en el apartado anterior, podemos ya insertar dicha nueva página en alguna parte del menú de navegación o opciones de navegación dentro de nuestro sitio web. Dichos menús de navegación forman parte o están situados en la parte izquierda, de forma que para añadir un nuevo enlace o dirección tendremos que acceder a la opción de editar dicha parte izquierda del sitio. De forma que aparecerá la siguiente información y seleccionaremos algunos de los menús de navegación que queremos editar. En este caso se trata de simplemente añadir una página a partir de las ya existentes, por ejemplo, la que hemos creado previamente. Una vez seleccionada podremos incluirla, confirmar los cambios que hemos realizado y cuando volvamos al sitio veremos que dicha página nueva ya podrá ser accesible desde el menú de navegación. Bien, una vez hemos creado una nueva página y la hemos situado en una parte del menú de navegación de nuestro sitio, podemos también editarla. Para ello, una vez nos dispongamos a editarla, tendremos a nuestra disposición un menú de opciones que nos permitirán insertar diferentes elementos o servicios dentro de nuestra página o cambiar alguna de sus opciones de formato, así como otras opciones que aparecen disponibles. Una vez seleccionados dichos cambios, podremos ver el nuevo aspecto de la página. También disponemos de un conjunto de acciones adicionales, como la de configuración de la página o administración del sitio. En definitiva, Google Site es una aplicación fácil de utilizar, pero que a su vez permite la elaboración de sitios web potentes. Por tanto, os animamos a que utilicéis este tipo de aplicación para crear algún ejemplo de sitio web.